Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa para Quinto de Secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. Hola chicos, y en el programa de hoy hablaremos sobre tutoría. Aprendo en Casa Con uñas y dientes. ¿En serio harían eso por nosotros? Claro, pero no es solo por ustedes. Aprendo en Casa ayuda a cientos de miles de niñas, niños y adolescentes. Es un asunto público. ¡Guau! Eso suena importante. ¿Pero en verdad lo es? Sí, ¿no? Tenemos un público que nos ve todos los días desde casa y que aprende de manera entretenida y segura. Mario, tener público no es igual a ser un asunto público. Si no, las telenovelas serían un asunto público también. ¿Y lo son? Claro que no. ¡Ah! ¿Pueden decirle por favor a Romina que las telenovelas sí son un asunto público? ¡Ah! ¡Qué ingenioso! Entonces, ¿qué es un asunto público? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ah! ¡Tenemos una investigación que hacer! Bien. En el programa de hoy descubriremos qué es un asunto público, por qué es importante y cómo podemos participar para darle solución a los problemas que afectan a nuestra comunidad y país. ¿Qué es un asunto público? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo podemos participar para darle solución a los problemas que afectan a nuestra comunidad y país? Pero antes, un poco de movimiento para desestresarnos. ¡Vamos con... ¡Activarte! ¡Sí! Hola chicas y chicos, soy Alejandra y hoy vamos a realizar ejercicios relacionados al boxeo. ¿Alguna vez lo han practicado? Es muy divertido y liberador. Comencemos. Bien. El primer ejercicio de calentamiento consiste en colocar el puño derecho en tu borbilla, mientras el otro lo estiramos y movemos de arriba hacia abajo. Eso es. Vamos a repetir el otro. Eso es. Y bajo. Una vez más. Y eso es. ¡Genial! Ahora estiramos las piernas haciendo unas zancadas, colocando el brazo contrario sobre la pierna. Ahí. Bien. Nos quedamos. Repetimos al otro lado. Vamos a repetirlo dos veces más. Y va. Eso es. Y al otro lado. Esta es la última. Muy bien. Eso. Ahora que ya calentamos, viene lo más difícil. ¿Están preparados? Antes de empezar, debemos saber que la posición de boxeo es colocar los brazos cerca a la barbilla. Eso es. Con la pierna derecha atrás y la izquierda hacia adelante. Eso es. Si eres diestro. Si no, se coloca al revés. Entonces empezamos a dar golpes. Eso es. Y va. Muy bien. Vamos a darlo de nuevo. Izquierdo y derecho. Eso es. Vamos una vez más. Y. Eso es. Y otro lado. Muy bien. Ahora mezclaremos un poco el movimiento de boxeo y corremos y corremos. Vamos a intentarlo. ¿Listos? Nos ponemos en la posición. Eso es. Y. Uno. Y. Dos. Y. Corro. Corro. Eso es. Y. Uno. Y. Dos. Y. Corro. Corro. Vamos una vez más. Y. Uno. Y. Dos. Y. Corro. Corro. Genial. Eso es. Ahora hacemos tres cosas. Zancada. Patada. Y golpe. Vamos. Zancada. Patada. Y golpe. Vamos al otro lado. Zancada. Patada. Y golpe. Una vez más. Zancada. Patada. Golpe. Vamos a la última. ¿Ves? Otra vez. Excelente. Finalmente. Damos golpes. Engancho. Eso es. Y. Gancho. Y regreso. Y gancho. Muy bien. Vamos una más. Eso es. Muy bien. Uf. Chicas y chicos. Estos ejercicios. Sí que nos han hecho sudar. Muy bien. Vamos a respirar un poquito. Soltamos. Eso es. Los brazos. Las caderas. Para regresar a estudiar. Muy bien chicos. Recuerden siempre mantenerse hidratados. Nos vemos. Ya estamos de vuelta. Empecemos por lo elemental. ¿Qué es un asunto público? Para eso nos acompaña la profesora Flor Alegría. Hola Mario. Hola Romina. Buenas tardes profesora Flor. Y hola a todas y todos los estudiantes que nos están viendo desde distintas partes del país. Interesante pregunta la que planteas Mario. Veamos. Un asunto público es todo tema que resulta de interés general y está relacionado con los derechos de las personas y el bienestar colectivo. Los asuntos nos competen a todas y todos. Es decir, todas y todos tenemos responsabilidad sobre ellos. Entonces podemos decir que las características de los asuntos públicos son las siguientes. 3. Afectan la vida y las actividades de la mayor parte de las ciudadanas y los ciudadanos. Así es. De manera directa o indirecta. Por eso se dice que su magnitud es colectiva. Tienen que ver con las necesidades y con lo que es más importante en una sociedad. Definitivamente. Todas y todos tenemos responsabilidad sobre ellos. Es correcto. ¿Y algo más? Sí. La participación ciudadana es fundamental para abordar los asuntos públicos. Muchas gracias, profesora. Antes estaba un poco confundido, pero ahora ya la tengo clara. Igual yo. Cualquier cosa la volvemos a llamar. Estoy a su disposición. Un fuerte abrazo. Entonces, el clásico de dos equipos de fútbol no es un asunto público. No, porque aún siendo de interés casi general, no tiene nada que ver con las necesidades más importantes de la sociedad, ni con los derechos humanos, ni con nada que se le parezca. Me gustaría conocer algunos ejemplos de asuntos públicos. Tal vez el equipo nos pueda ayudar. Hola nuevamente. Ahora que ya sabemos que es un asunto público, ¿alguien podría mencionar algún ejemplo en su localidad? Yo vivo en Cusco y en mi tierra hay muchos restos arqueológicos. Algunos no son muy conocidos todavía fuera de mi región. Pero nosotros los valoramos mucho porque es un legado cultural de nuestro pueblo. Resulta que hace dos semanas un grupo de jóvenes visitó unas ruinas arqueológicas de la zona. Y tuvieron una idea. Grabar sus nombres en los adobes del recinto. Estamos indignados porque el daño que han hecho a esos restos arqueológicos es grave y no tiene reparo. Yo vivo en un distrito de la libertad. Nosotros venimos sufriendo una serie de situaciones delictivas como robos a mano armada, estafas, asaltos, cobra de cupos. Esto nos preocupa un montón porque las personas tienen miedo de salir después de cierta hora. Los negocios se llevan temprano. Los empresarios ya no desean invertir en nuevos emprendimientos. Y esto obviamente nos afecta. Así como estos casos podemos encontrar diferentes tipos de asuntos públicos. Por ejemplo, ¿cuáles afectan a niñas, niños y adolescentes? La discriminación. La falta de oportunidades. La adicción a ciertas sustancias. La violencia familiar o escolar. El acoso sexual. O la deserción escolar. ¿Y qué asuntos públicos están relacionados con la comunidad o el país? Para empezar, la vulneración de nuestros derechos. La corrupción. El riesgo de desastres. Seguridad vial y seguridad ciudadana. Trata de personas. En fin, son muchísimos. Ahora que hemos escuchado varios de ellos, creo que se ha hecho obvia la respuesta a la segunda pregunta que plantearon. ¿Por qué los asuntos públicos son importantes? Pues porque afectan algunos de los aspectos más importantes de nuestras vidas. De ahí la importancia de participar en ellos. He encontrado un artículo del Ministerio de Educación en el que se menciona siete razones para involucrarnos. ¿Se las leo? ¡Sí! ¿Por qué es necesario participar en asuntos públicos? Porque de esa manera se contribuye a solucionar una dificultad o a hacer realidad un proyecto, un sueño que beneficia a nuestra localidad, región o país. Porque ayuda a asegurar que las autoridades o representantes cumplan sus funciones y realmente se preocupen por atender los intereses y las necesidades de la población. Participar contribuye a conseguir objetivos comunes. Lo más importante es que favorece la solidaridad con los demás. Demuestra la capacidad que tiene un colectivo de transformar su entorno. Ayuda a desarrollar nuestra comunidad y a mejorar la calidad de vida de todos. La participación en los asuntos públicos es un deber y al mismo tiempo un derecho. Buenísimo, pero ¿existen espacios de participación adolescente? Es decir, ¿cómo nosotros podemos participar? Parece que tenemos una pregunta para el segundo bloque. No se preocupen, chicas y chicos, que lo averiguaremos. ¡Ya volvemos! ¡Ya estamos de vuelta! En el programa de hoy estamos hablando de los asuntos públicos y de lo importante que es involucrarnos en ellos. Sin embargo, ¿existen espacios de participación adolescente? Hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Yo soy Daniel Sangama, especialista del Ministerio de Educación. ¿Qué espacios de participación adolescente existen y en qué consisten? En las instituciones educativas existen espacios de participación como el CONEI, que es un espacio donde está representado por los directivos, docentes y estudiantes. Se encarga de ver la vida organizativa de la institución educativa. También están los municipios escolares, donde están los alcaldes, los tenientes alcaldes y los regidores. Y se encargan de velar y promover la participación de todos sus compañeros y compañeras. También está la estrategia de participación Somos Pares, el cual invita a los estudiantes a promover espacios de participación y evidenciarlo a través de entrevistas de radio, de mural, de fotografía o de teatro. Son estos espacios que fortalecen la participación de los chicos y las chicas en las instituciones educativas. ¿Cuál es la ruta de participación en Ideas en Acción? Ideas en Acción es una de las estrategias de Somos Pares, donde los estudiantes desarrollan asuntos públicos. Y para ello, primero, los estudiantes tienen que elegir un asunto público, luego tienen que diseñar un proyecto participativo para que finalmente lo tengan que ejecutar y subir a una plataforma y compartir con otros estudiantes de otras regiones. ¿Qué aprendizajes logran las y los estudiantes que participan en asuntos públicos? Cuando los estudiantes desarrollan proyectos participativos, buscan solucionar asuntos públicos a través de sus proyectos. Ellos fortalecen sus capacidades y además son más solidarios, desarrollan la resiliencia, desarrollan la afectividad, la solidaridad y mejoran sus aprendizajes en ciudadanía, en matemática, en comunicación y en arte y en otras materias en el cual los chicos y chicas contribuyen a la solución mediante su proyecto participativo. ¡Qué interesante! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Hasta pronto! Y ya tenemos nuevamente en línea a un estudiante que nos explicará qué es un proyecto participativo. ¡Vamos a escucharlo! El proyecto participativo es un conjunto de acciones planificadas que responden a la necesidad de un grupo de personas y que busca plantear soluciones. Es participativo porque lo implementan ciudadanas y ciudadanos informados y activos, interesados en construir una ciudadanía democrática, formando alianzas para lograr el bien común. Lo ideal es que este proyecto, una vez ejecutado, genere un impacto social. Primero, identifica un asunto público que esté afectando a la población. Segundo, explora las redes sociales y pregunta a tus profesores y familiares sobre las posibles causas del problema. Tercero, únete con otras personas interesadas en abordar el mismo asunto público y, a través de la técnica de lluvia de ideas, recoge sus aportes sobre las posibles soluciones. Todas las ideas son bienvenidas. Cuarto, realiza una pequeña encuesta a las personas que se encuentran afectadas por el asunto público para validar sus ideas de cómo solucionarlo. Esta validación puede ser a través de un focus group o entrevista virtual. Lo importante es recoger la información y hacer los ajustes necesarios al proyecto. Título, asunto público elegido. Justificación del proyecto. Debe ser breve y puntual. Beneficiarios, directos e indirectos. Objetivos, que den solución al asunto público. Actividades, puede ser con tus padres, familias y organizaciones locales o regionales. Recursos y presupuesto. Cronograma. Ya sabes cómo hacerlo. Ahora proponga acciones para abordar un asunto público de tu comunidad. Verás cómo la encuentras de la solución. Lassi, los invito a que después del programa se tomen un tiempo para pensar y se planteen las mejores formas de participar y aportar al logro del bien común. ¿Quieren conocer algunas experiencias de participación estudiantil en asuntos públicos para inspirarse? Algunos compañeros de la promoción 2021 me han enviado estos mensajes. Hola de nuevo. Yo soy de Ancash. En mi región, Lassi y los estudiantes de instituciones educativas de Huaraz, Siguas, Huaylas, Pomabamba, Asunción y Casma han presentado variados proyectos participativos para la resolución a diferentes problemas que encontramos. Entre ellos, maternidad y paternidad adolescente, conservación y protección de zonas arqueológicas, hablemos de sexo sin roche, discriminación de género, el alcoholismo fomenta la violencia, combatimos la desnutrición desde una alternativa saludable, la acción para vivir feliz eres tú, entre otras. Como pueden ver, las temáticas son variadas y van de acuerdo a los intereses y las necesidades de las y los adolescentes de mi comunidad. Yo vivo en el Cusco. Les comento que por acá hemos presentado un total de 23 proyectos participativos con propuestas como Digamos no a la violencia escolar, Fortalecemos nuestras habilidades sociales y emocionales, Juventud y protección cultural, jóvenes en acción responsables de nuestra sexualidad, riesgos en el uso de las TIC, promoviendo la igualdad de oportunidades en nuestra sociedad cusqueña, trata de personas, juegos tradicionales versus los juegos virtuales y mucho más. La juventud cusqueña está presente en la solución de los problemas que atañen a la adolescencia. Hola, les cuento que a las y los estudiantes de Huancabelica nos encanta participar en el concurso Ideas en Acción que promueve el MINEDO. Algunos de los proyectos que hemos presentado son Un ambiente saludable Emprendiendo actividades productivas para mitigar los efectos del cambio climático, combatiendo contra la comida chatarra para una mejor calidad de vida, mejorando la interacción familiar a través de actividades compartidas en la reforestación, descubriendo oportunidades de estudio y trabajo al culminar la educación básica, actitud responsable en salud sexual y reproductiva en la adolescencia, Crisis de valores e incumplimiento de las normas de convivencia, promoviendo la convivencia escolar armoniosa mediante la comunicación asertiva, promoviendo el funcionamiento del comedor escolar, uso y abuso de los celulares en los estudiantes y varios más. Yo soy Dukayali y también quiero compartir con ustedes los proyectos participativos que hemos realizado en lo largo del concurso Ideas en Acción. Practicando estilos de vida saludables Aprendamos a convivir en un ambiente sin violencia Somos estudiantes informados, seguros y responsables Río Negro, fuente de calidad de vida para Guaitía Un adolescente con proyecto de vida maneja su sexualidad con responsabilidad Y muchos otros proyectos participativos ¡Guau! ¿Cuántas ideas y cuántos asuntos públicos por mejorar? Hoy hemos aprendido acerca de los diferentes espacios de participación para dar respuesta a los asuntos públicos que afectan a la comunidad, la región y el país Para ello necesitamos fortalecer un conjunto de habilidades socioemocionales, como la empatía y la comunicación, para comprender y dialogar, promover acuerdos y llegar a consensos con las y los demás Necesitamos promover la participación ciudadana activa frente a la participación pasiva de quienes no se involucran ni se sienten comprometidos con lo que no los afecta directamente Al participar se puede demostrar la capacidad que tiene un colectivo para transformar su entorno, desarrollando la comunidad y mejorando la calidad de vida de todas y todos Si este programa los ha motivado tanto como a mí, pero no saben cómo identificar el asunto público que quieren atender, les propongo preguntarse ¿Qué sueñan o desean para su país en este bicentenario? Y luego, ¿de qué forma creen que pueden aportar para lograr ese Perú que sueñan? Estoy seguro de que se les ocurrirán muchas ideas Es momento de pensar en eso Y también, algo muy importante Si continúan sus estudios superiores, tienen mayores posibilidades de acceder a mejores trabajos y así también a mejores ingresos económicos Lo cual les permitirá mejorar su calidad de vida, la de su familia y contribuir con el desarrollo de su comunidad ¿Quieren saber más sobre cómo continuar sus estudios? Ingresen a aprendaencasa.pe y en la página de inicio encontrarán un recuadro con el título Menú Al hacer clic en él, se desplegarán varias opciones, entre ellas la que permite ir a la sección web Educación Superior Donde podrán acceder a más información sobre orientación vocacional y contenidos educativos para ir con todo a la educación superior y tener una mayor preparación para desarrollar competencias de empleabilidad Esperamos que hayan aprendido y disfrutado tanto como nosotros Cuídense mucho, seamos agentes de cambio porque la educación no para Educación superior Proyectos participativos ¿Qué impacto puede tener la participación de unos cuantos niñitos y niñitas? Para variar, llegó Impositive Las cosas no van a cambiar Siempre ha habido injusticia y siempre la habrá Y para que vean que soy buena gente, haré que lo comprueben con sus propios ojos ¡No! ¡Mi reloj! Ha sido difícil dejar el cole como lo conocíamos Cambiar las historias del recreo Por las de la pandemia Dejar esos planes tan esperados Por otros, inesperados Y es que ha sido difícil vivir tantos cambios Y mantener nuestros sueños Sabemos que algunas situaciones no se pueden cambiar Pero lo que siempre podemos cambiar es cómo nos enfrentamos a ellas Y es que nosotros no somos cualquier promo Somos la promo imparable La promo 2021 Usamos nuestra creatividad para salir adelante Para sentirnos cerca a pesar de la distancia Y de los cambios, sacar siempre lo bueno Seguimos siendo los patas de siempre Y sabemos cómo apoyarnos para que nadie se quede atrás Promo 2021 Sigamos avanzando hacia nuestras metas Sin dudas Sin miedos Porque hoy somos más fuertes que nunca Porque no estamos solos Porque hoy somos imparables Conoce todas las oportunidades imparables En la plataforma web de Aprendo en Casa Sección Educación Superior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!